Les invitamos a apoyar el ambiente en soledero Comprando el periódico literático Todos los jueves En su columna soltera Próximo jueves Sale Paryutubspotel En la exclusiva Periódico literático A su opinación Vamos a presentar un tema dedicado a la descripción para todos los enamorados Esta es una salchita romántica rica para ver y gozar Oye lo escuchaste El tema de la DJ con la soledad de tierra El tema dedicado a la descripción para el diatito esperti La zapada toca Escucha Corazón de tierra Annoye Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Quisiero sentir Abannico saba Oye las arañas Oye las arañas La voz de los joven luches El corazón de piedra La voz de los joven luches Para publicidad de una abuela Empieza con Super Efe Super Efe Super Efe Super Efe Catalito, Rafael Barra Tienes el chico Este es el corazón que piedra Tuviste tu Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Te aprendió Para todos los primos copas Gracias a tu el apoyo Me encanta el grupo Y familia Y grabando este evento Tienes el poquito Me encanta el público Y aquí hay un Crystal Por lo tanto los chicos Es el modo chicos Acompañan говорить ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludos especiales! ¡A todos los bandidos de Chaka! ¡Viva! ¡Viva! ¡No te margen ajos de собственoance! ¡Vamos, te margen mato! ¡No te margen! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡Nos vemos! ¡Pero que nos ha영ando! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡No te margen! Para no padecer, para no sufrir Ahí está, ahora lo que yo quiero bailar bien Para caer, la solución de Domo 1 Una estrella más, un cabalazo Hola, bienvenido, bienvenido, hoy Ya llegará tu amor, y no sabes que tú vas a escupar Tu trago de glamour Rumen Un sabor, un sabor Saludos, los pesares, sonidos, en un puerto rico Sonidos, pero, vete de tu vida Sonidos, pero, vete de tu vida Quisiera sentir, quisiera hacerte piedra Y no quede del corazón Yo no sabía odiar, solo sabía querer Pero te conocí y me creaste mujer Quisiera no sentir, quisiera hacerte piedra Y no quede del corazón Y todo se te llama relleno Y se diga es vos, por que alguien viera Año, brava y paro, bienvenido, sonidos, bienvenido Sonidos, bienvenido Y ahora nos vemos, y con el romero, un sonido súper chame. Agoniza y se va. Agoniza y se va. Agoniza y se va.